Bueno, pues vamos a iniciar conversación y lo vamos a hacer remitiéndonos a una charla que tuvo lugar este pasado viernes por la tarde, una charla sobre menores transexuales con el fin de abordar esta realidad y las repercusiones en el ámbito educativo, en el ámbito de la escuela y en el ámbito también de la familia y en los círculos de estas personas. Nos pareció un asunto interesante, así que aprovechamos la oportunidad para charlar con Eva Pascual, que es quien impartió la charla, que es presidenta de Crisalis Canarias, que es la Asociación de Familias de Menores Transexuales. Pues Eva, muy buenas tardes y muy bienvenida. Gracias. Bueno, pues una charla en la que se centró, se basó sobre los menores transexuales, para abordar la realidad y para ver las repercusiones en el ámbito educativo y familiar. A lo largo de esta charla, vamos, te voy a dar con sinceridad, igual le puede suceder a numerosas personas, te voy a formular una serie de preguntas que probablemente alguna de ellas tú puedas considerar, además de raras, pues bastante ignorantes, pero vamos a partir de ahí, a partir de un asunto que se está hablando ahora como nunca, como nunca antes y yo creo que esto es bueno. Cuando hablamos de personas transexuales, en fin, menores, mayores, en fin, de lo que sea, ¿de qué estamos hablando exactamente? Vamos a situarnos, vamos a empezar por ahí. Pues estamos hablando de personas que cuando nacen se les asigna un género en función de sus genitales y cuando pueden y conquistan el habla y pueden comunicarnos cómo se sienten, resulta que el sentimiento íntimo que expresan no coincide con el género que se les asignó al nacer. Es decir, yo pensaba que tenía una niña porque tenía un bebé con vulva y cuando tenía dos años y medio y empezaba a manifestar que era un chico. Entonces, bueno, pues te asignan un género en función de tus genitales que no corresponde con tu sexo sentido. Eso es lo que toda la vida se ha dicho y se sigue diciendo, va a tener usted un niño o va a tener usted una niña, ¿no? Solamente en función de la apariencia física de los genitales. Claro, lo que pasa es que lo que importa y donde realmente está el sexo de uno es en el cerebro. Los genitales son secundarios y, claro, lo que importa es cómo te sientes. ¿Y cómo hay que actuar ante este tipo de situaciones cuando ya se desarrolla la capacidad de comunicarse por parte de los niños y de las niñas de esas personas, verdad, y pueden ya comentar cómo se sienten y demás? ¿Qué debe de hacer la familia en este caso, Eva? Primero, acompañar al menor y que este niño sienta que papá y mamá lo quieren como es. Hablo de papá y mamá, puedo decir mamá, mamá, papá, papá, abuela, tita, la persona que sea su referente o las personas que sean las que lo están criando. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una fortaleza. Bueno, aquí estoy protegido y aquí me quieren como soy. Y poco a poco se va abriendo el abanico y empezamos a tratarlo con pediatra, entorno escolar, directiva, tutores, compañeros, entorno social y simplemente acompañamiento. Cuando son pequeños no necesitan mucho más que el amor de papá y mamá. Así es. Y hay, digamos, un momento en el que ya definitivamente dices, bueno, pues en efecto, lo que yo hasta ahora pensaba que era un niño o una niña, es una niña o un niño, en cada caso. Es decir, no sé si hablar de síntomas, hablar de momentos, hablar de actuaciones, de hechos, de gestos. Yo te puedo contar mi experiencia personal. Evidentemente, en estos casi dos años de asociación, casi cuatro de mi realidad, tengo más ejemplos. Pero en el mío propio, yo siempre digo que me consideraba una persona más o menos curtidita. Tengo mi carrera, soy arquitecto, ejerzo, hablo varios idiomas, pensé que sabía un poco de qué iba esto. Y cuando mi primera hija empieza a decir que es un chico, no le hacemos demasiado caso, pero son afirmaciones como el primer día de cole, infantil de tres años, la profesora les dice que tienen que hablar bien, que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Entonces llega a casa, sentada en el orinal todavía, es el primer recuerdo que tengo, decía, ves mamá que yo tengo pene, que está ahí adentro y me va a salir. Metía la cabecita en el orinal casi. Frases como, mamá, a mí no me pongo más coletas ni trabitas que soy un chico. Mami, ¿por qué si yo soy un chico? Mi foto está siempre en la parte de las niñas. A todo eso mamá contestaba, no cariño, tú eres una niña. Porque mamá la teoría no se la sabía. Pero tenemos una segunda hija, también con vulva, y cuando la segunda, la peque, un día me dice, aproximadamente dos años y medio, un poquito más, no tenía los tres, mami, ¿sabes que yo soy una princesa? Le dije, claro, cariño, la princesa de mamá. La mayor ya tenía cuatro. Y la pequeña me dijo, pero la tata no, la tata es un pirata, mamá. Ahí fue cuando yo me di cuenta que estaba creyendo a mi segunda hija su afirmación en el minuto uno, y a la otra llevaba dos años sin escucharla de verdad. Pensando que, bueno, que sería una niña masculina, que, bueno, que era pequeña, que, bueno, no le dábamos, mi marido y yo llegamos a la conclusión de que es verdad, que a la niña le pasaba algo, pero evidentemente la etiqueta de transexual no la sabíamos poner. Nos faltaba la información. Y a partir de ahí, bueno, estamos hablando ahora ya incluso del colectivo Crisariz, a partir de ahí supongo que te informas, profundizas en la cuestión. Tanto es así que me voy a Madrid, buscando información. Porque ahí estaba la asociación a nivel estatal. Y cuando de repente, el primer encuentro que nosotros asistimos en Ciudad Real, entras a un hotel y está lleno de niños y de niñas, que tú no sabes muy bien distinguir, porque cuando son chiquititos no hay carácter secundario. Y de repente dices, bueno, pues es que estas familias están viviendo lo mismo que nosotros. Y te da una fortaleza que, bueno, esto si no está en Canarias hay que montarlo. ¿Hablas de, te da una fortaleza? Sí. Porque en algún momento dudas, ¿crees que te está pasando algo muy raro como ser humano, como familia? Yo me siento traicionada por la sociedad. Yo pienso que me está pasando algo de lo que no se habla, que se oculta. Y eso sí me da mucha rabia. Porque al final, uno es madre para dar la mejor infancia a sus hijos. Y yo me veía con que esto yo no lo había escuchado. Ya tenía 40 y algo de años y yo decía, pero bueno, esto no me puede pasar solo a mí. Esto ha pasado toda la vida, pero ¿por qué se oculta? Pero si yo solo quiero que mis dos hijas tengan la mejor infancia posible. Y en este caso mis hijos son niños felices. Su circunstancia es igual que si hubiese sido albino, o si hubiese sido zurdo, o si hubiese sido pelirrojo, o si hubiese sido con peca. Es una característica más. Y a partir de ahí, como bien has citado, se trata de acompañar y de vivirlo y de hablarlo con cierta naturalidad. Porque hablan ustedes que se puede dar el caso en algún momento de que ese menor, cuando se da cuenta evidentemente de su toma de conciencia, de su realidad, o transmite su realidad más que toma de conciencia, pues en función de cómo se ha recibido, pues se puede producir efectos de agresividad o de malestar y que luego se produce el efecto contrario, el efecto de euforia cuando se libera y cuando se sabe que ya es absolutamente aceptado, aceptada y parante. Sí. Bueno, cuando son chiquitos igual al principio simplemente comunican lo que sienten. Yo siempre pregunto, ¿cuándo creemos a un niño que nos dice que tiene hambre, que tiene frío, que tiene sueño? Y la mayoría de la gente te dice, con dos años, dos años y medio, y si tiene hambre, le crees. Pues si te está diciendo que es una niña, pero tiene pene, su verdad es la misma, no hay ninguna diferencia entre esa afirmación. ¿A quién le confío lo que siento? A papá, a mamá, a la abuela, a la tita. Entonces, en esa afirmación que lo que tenemos es también es un sistema donde el adulto parece que es el único que tiene la razón, necesitamos escuchar, escuchar. Una vez siendo escuchados, evidentemente la frustración pasa a un segundo plano. Y cuando son acompañados, bueno, yo te exageraría si te dijese que yo creo que hasta enfermedades han remitido. Pero niños que no comen, niños que no duermen, de repente duermen, de repente comen, de repente sonríen, de repente te besan, de repente tú dices, pero si parece otra personita. Lo que pasa es que lo comentábamos antes, antes de empezar la entrevista, vivimos, sobre todo los niños, por su espontaneidad, por todo lo que conocemos, en una auténtica jungla, los niños y las niñas suelen ser bastante crueles, desde luego en su inconsciencia de cómo afrontar los temas y las cuestiones. ¿Y cómo se aborda eso en la escuela? ¿Qué hacer? De manera muy natural. Lo cierto es que antes de Semana Santa hicimos varios tránsitos, uno de ellos de una niña de seis, y es mágico ver cómo los compañeros ya lo saben, de alguna manera ellos ya saben que su compañera siempre fue una niña, es verdad que tenía nombre de niño, pero jugaba con amiguitas, lo que le gustaba eran cosas de chicas, se sentía una chica, lo había expresado en clase, tenía un nombre de chica para jugar, entonces somos los mayores los que tenemos un montón de prejuicios que hemos ido construyendo a lo largo de nuestro crecimiento en la sociedad que vivimos, pero ellos todavía están limpios, ellos no tienen ningún problema. De hecho los prejuicios los vamos aprendiendo, con el paso de los días, de las semanas. Y los compañeros los reciben de buen grado y muy muy bien, la verdad es que yo todavía no tengo con niños ninguna mala experiencia ni con adolescentes, otra cosa es con algunos padres. Ajá, sí, que no lo aceptan. Bueno, pues que no entienden, que cómo puede ser, pero claro, yo siempre digo que ojalá nuestros hijos cumplan todas las expectativas sociales, a lo largo de su crecimiento y ningún padre sufra, lo que significa que a tu hijo le rechacen. Claro. Porque yo creo que es una crueldad por parte de los adultos. Ese, el principal error es tratar de, en fin, disculpa la palabra, reconducirlos. Pero algún padre, una madre, alguna familia puede ver a su hijo o su hija jugando con muñecas o queriendo ponerse falda, si tiene pene o un fin, o yo qué sé, hacer lo que si tiene vulva. Entonces, eso no lo hagas que es cosa de niños o que es cosa de niños. Sí, sí, sí. Eso lo que va a hacer es que el menor va a interiorizar ese sentimiento porque sabe y empieza a notar que aquello que expresa no es bien recibido. Entonces, también, al final, esto va de supervivencia y de que papá y mamá me quieran. Y si para que papá y mamá me quieran tengo que ser el niño que no soy, pues tendré que serlo. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues dependerá de la fortaleza de ese menor. Yo te podría poner un ejemplo de una niña que con nueve años no pudo más. Y entonces tú dices, hay que llegar a extremos. Claro, para la mamá a lo mejor era suficiente una mochila rosa, pero para ella no. Porque lo que necesitaba es que la vieran como la niña que es. Entonces, bueno, es que yo pensé que lo estaba haciendo bien porque, claro, le compraba ropa de niña, pero seguía siendo un niño para la sociedad. Entonces, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque además yo siempre digo que es que somos injustos porque los niños que sí cumplen el rol de género, es decir, aquel que fue sexado como varón y se siente, o aquella que fue sexada como niña y se siente, tiene una serie de privilegios sociales y una serie de beneficios que estos niños no tienen y no es justo. Yo que soy madre de un niño transexual de siete y una niña cisexual de cinco, que es lo que somos el resto, la mayoría, es decir, nos sexan y nos sentimos aquellos que nos sexaron y ese término es cisexualidad, que no se utiliza. Yo veo que mi hija tiene privilegios que mi hijo no tiene y para mí me parece de un agravio social brutal y eso es lo que yo no puedo consentir. Ahora este asunto ha saltado y me alegro muchísimo a las tertulias, a cualquier rincón, a los hogares, etc., a raíz de que un famoso, un actor famoso, Nacho Vidal, actor porno, en este país tenemos muchos referentes culturales, pues efectivamente en su familia hay un caso de transexualidad y se está abordando con absoluta naturalidad y él también asume lo que nos ha pasado a muchos que antes de conocer a fondo de qué estamos hablando cuando hablamos de transexualidad, pues también en algún caso podría ser bastante faltón o bastante agresivo, faltón sería la palabra con determinadas personas y le ha cambiado absolutamente la mentalidad. También hace relativamente poco una famosa, ya mucho más famosa de Hollywood, además que no recuerdo el nombre, pues era muy criticada por dejar que su hijo vistiera con ropa de niña también y que paseara por los ángeles y no sé cuántos, ¿no? Es decir que ya estas cosas, quieras que no, ahorran, sirven de atajo bastante, ahorran mucho camino y a lo mejor muchas palabras también, ¿no? Que haya casos referentes así conocidos. Nosotros, nosotros como familia normal, entendíamos que la única manera de que esto pudiese correr es siendo visible, o sea, de lo que no se habla, no se conoce y aquello se oculta y no se avanza. O sea, nuestros hijos crecen con rapidez y no era justo que mi hija tuviese un mundo en el que tiene cabida y mi hijo no. Evidentemente los referentes famosos sirven para ponerlo a la palestra, seguir hablando de ello, ver qué es que nos puede pasar a cualquiera, porque igual que hablamos de Nacho, podríamos hablar de cualquier político que seguramente habrá más de cuatro que lo están viviendo, porque esto es un azar y pasa en la barriga de mamá. Y además yo creo que es maravilloso que pase, porque nos hace mejores personas. Yo creo que tener un hijo transexual hace que tu familia crezca como familia, que mi hija tenga una realidad con la que puede vivir, con la que crece, y que le servirá seguramente a lo largo de su vida madura. Y bueno, Nacho tiene una Violeta maravillosa. Yo además que los conozco personalmente, Violeta es un amor, como el resto. De peques que son felices, y es que además es esto de que va, de vivir la mejor infancia posible. Y en general la vida, a partir de la infancia, la vida entera. Y en Canarias, Eva, a nivel administración, a nivel respuesta de las administraciones, ¿cómo estamos situados? Bueno, te diré que el primer logro que conseguimos fue el cambio de la tarjeta sanitaria. Es verdad que es muy duro para nuestros menores llegar al centro de salud y que les nombren por el nombre registral, cuando ya su aspecto nada tiene que ver. Mi hijo me decía con cinco años, pero mami, ¿no se dan cuenta que soy un chico? Yo le decía, cariño, pero mami no lo puede cambiar todo. Entonces cuando le llamaban con su nombre registral me levantaba yo. Pero claro, tienes que estar dando explicaciones constantemente. Eso fue un logro. Además conseguimos que nos cambiaran el sexo también en la tarjeta sanitaria. Cosa que hace que a medida que estos niños van creciendo nadie les cuestione simplemente mirando su tarjeta sanitaria. Yo siempre soy una persona agradecida y yo creo que tarjeta sanitaria Las Palmas y el equipo humano que lo dirige nos escuchó, se portó, se implicó y el resultado es ese. Es verdad que después te topas con la burocracia, que los sistemas informáticos no están preparados, que hay cosas que hay que cambiar, pero incluso con errores, creo que las familias estamos agradecidas y que estamos avanzando y estamos en ello. Con respecto a educación, pues también hay apoyo por el Gobierno de Canarias, el equipo de innovación y promoción educativa también está haciendo un trabajo genial con el protocolo educativo en el que las asociaciones hemos participado. Estamos pendientes de que vea la luz en las próximas semanas o espero que no meses, porque debería entrar en vigor el curso escolar que viene. Y eso lo que va a hacer es proteger y no vulnerar los derechos de nuestros menores en los centros educativos, que ya se está haciendo en muchos de ellos, pero bueno, ahora tenemos un documento que respalda y además que antepone el bienestar del menor al de su familia, que eso yo creo que es importante, porque ¿qué pasa cuando un centro escolar comunica a la familia y esa familia no quiere escuchar? Tenemos que proteger al menor, sí o sí. Y en ese sentido yo creo que ese es un avance del protocolo educativo. Bueno, pues nos alegra muchísimo escuchar que al menos en este determinado asunto en Canarias estamos con el reloj enorme. Hay que seguir trabajando. Tenemos una ley que no es la mejor de España. Es verdad que hay comunidades autónomas que no la tienen, pero es una ley que patologiza a nuestros menores, que parte de la base que son enfermos mentales. Y eso yo creo que es algo que ya desde el Cabildo de Gran Canaria y el de Tenerife se ha pedido que se despatologice la ley. Yo creo que eso es una herramienta fundamental para que nuestros niños no tengan que vivir con un informe que algunos de ellos no desean porque a lo mejor ya tienen 19 años o 20 y no quieren tener un informe de disforia de género que no sienten porque con su cuerpo están perfectamente. Gracias. Una última cuestión, Eva. Aquellas personas que sin obsesiones, supongo que después de haberte escuchado hay que vivirlo con absoluta naturalidad y no tienes que ser tú quien adivine nada, sino que es el propio menor quien te va a decir exactamente lo que hay. Pero bueno, en fin, yo creo que a lo mejor resulta, estoy notando que, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ponerse en contacto con la asociación? Sí, que nos llamen, sí, que nos llamen. En función de la isla que estén, les atiendo yo, otra mamá. Que no tengan miedo, que van a estar acompañados, que no pasa nada, que si no es, pues no pasa nada y se están informando porque a veces no es mi hijo, pero es un amigo de mi hijo, o es mi sobrino, o el futuro novio o novia de mi hijo, yo qué sé. Es decir, esto no está de más, saber, conocer, que no tengan miedo, que al final todos lo que queremos son niños y niñas felices, adolescentes felices, y eso parte desde el amor de la familia. Y yo creo que este es el único ingrediente que nos hace falta, amor a nuestros hijos. Y eso estoy segura que lo tenemos todos. Bueno, es muy fácil, me imagino que estarán ustedes en internet, Crisalis Canarias, Crisalis con C-H-R-Y, Crisalis, y allí tendrán los datos para acceder a la asociación. Eva, nos ha encantado que estuvieras hoy aquí después de la charla del viernes y en fin. Y pues ojalá que todo este mundo en el que vivamos, pues quepamos absolutamente todos, digamos todos felices, ¿verdad? Y nadie esté mirando a nadie por nada. Sí, desde luego. Desde luego. Muchas gracias, Eva. Gracias a vosotros. Pues aquí lo dejamos, enseguida continuamos con más cosas. Será tiempo de Tertulia. Música Gracias por ver el video.